La red me da un espacio entramado y sin cerrojos Te concede los pedazos para usarlos a tu antojo Tú decidiste vender silueta esbelta y seca Lo que nadie desperdiciaría Es lo que quieres mostrar en la tecnología Chica de la internet Te siguen millones Sola tal vez sí Chica de la internet Esclava de la dieta, el gin Para poder lograr hacernos esclavos de ti Chica de la internet Me tienes fracturada la razón Te otorgo aceptación a través de un corazón Nunca me queda claro si eres real o un personaje Pero al ver tu silueta me diluye ese detalle Destacar entre millones de mensajes para llamar tu atención Es un propósito del día Al ver tu picardía en alta definición Chica de la internet Te siguen millones Es sola tal vez sí Chica de la internet Esclava de la dieta, el gin Para poder lograr hacernos esclavos de ti Chica de la internet Me tienes fracturada la razón Yo toco aceptación a través de un corazón No sé si me conecto con el mundo Solo tú eres mi web La red me dio un espacio para usarlo como quiera Y yo los uso para mirarte Y otra vez Chica de la internet Chica de la internet Que siguen millones Y sola tal vez Chica de la internet Esclava de la dieta, el gin Para poder lograr hacernos esclavos de ti Chica de la internet No tienes fracturada la razón Yo toco aceptación a través de un corazón Tú, 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 tú Tu turururu Tu turururu Tu turururu